2.000 millones de colones pendientes por parte de los patronos y 1.000 millones de colones los trabajadores independientes. Esa es la morosidad que registra la sucursal de la Caga Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón. De esos 3.000 millones de colones que están pendientes de pago a la institución, el 30%, es decir, unos 900 millones de colones es de difícil recuperación. De acuerdo con el jefe cantonal Jorge Maynormata, debido a esa situación se está llevando a cabo un trabajo para incluirlos en una carpeta especial, ya que son personas que no tienen bienes y no tienen cómo pagar. Que un 30% de ese pendiente está en difícil recuperación porque hay ciertas condiciones que tienen que cumplir, pues básicamente que no haya bienes, pues básicamente que la actividad esté ya, digamos, suspendida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no vamos a llevar un expediente al escenario judicial cuando se sabe que no hay posibilidades de recuperación. Entonces estamos trabajando en ese tema también. Y es que el sector comercial es el que más adeuda. Este cantón tiene diversas actividades, vamos a ver, tenemos actividad de servicios, actividad comercial, actividad agrícola, pero desde luego que la actividad comercial es una parte importante. Aunque no tenemos números exactos, uno puede, por la experiencia y por el conocimiento que tiene la población de este cantón, pues me atrevo a decir que la actividad comercial es la parte que más genera morosidad producto de la inestabilidad a veces, ¿verdad? De negocios que abren, negocios que cierran, negocios que, de que desgraciadamente por la situación difícil del país, pues no tienen el éxito que quisieran los propietarios que los abren, ¿verdad? Básicamente. El funcionario precisó que buscan negociar con las personas que están en Mora.